Gracias a las personas que nos escuchan, los que se suman a este gobierno de la tarde a través de la Z101, las personas que nos ven a través de ZDigital en todas partes del mundo. Gracias por preferirnos. Para nosotros es sumamente importante contar con ustedes y que ustedes prefieran el gobierno de la tarde desde las 3 hasta las 7 de la noche. Yo quiero hablar de un tema que definitivamente es un tema que no es personal y aquí a modo de juego hemos hablado durante varias semanas de esto. Y bueno, el ingeniero, una persona que yo respeto y quiero muchísimo, es de conocimiento de todos, nos decía ayer, bueno, no sean tan duros con el artista. Y definitivamente que no queremos que pase la barrera de lo personal porque no es necesario el ser humano, el artista que ha aportado mucho a República Dominicana, la parte cultural, pues uno lo respeta y lo quiere. Sin embargo, hay una situación que es una realidad, una realidad ante los ojos de todos y si usted carece de conocimiento de esta realidad, pues yo le invito y le acompaño a la zona de Santo Domingo Este. Que demos un paseo, que tomemos fotos, videos para compartir con las personas que quizás no creen que esto sea una situación que se está dando. Sabemos que es un municipio grande, conocemos la cantidad de basura que se genera allí, 1500 toneladas diarias específicamente. Información dada por el presidente del consejo de regidores de la sala capitular, no se le está inventando iluminada, ¿verdad? Porque siempre hay de todo y hay todo tipo de clase de personas escuchando y viéndonos. Entonces, hay una situación que le hemos dado seguimiento. El 14 de junio de este año se hizo un anuncio de que se iba a trabajar pues una planta de reciclaje de residuos sólidos. Que esa era la forma en la que se iba a solucionar pues la situación del exceso de cúmulo de basura en Santo Domingo Este. Definitivamente que a esto se le adhiere la problemática que se dio al no recibir los camiones que se habían comprado por el ayuntamiento de Santo Domingo Este y por su alcalde, Manuel Jiménez. Ya llegaron 10 de ellos, pero lo que quiero citar y quiero ser muy cuidadosa con las fechas para evitar confusiones es que desde el 14 de junio se está pues ventilando la información de la posibilidad de esta instalación de una planta de reciclaje de residuos sólidos. Que vendría a sustituir, verdad, a donde está ahora mismo el vertedero, verdad, este transfer, como le dicen ellos, que está al lado del río Osama desde el año 2003. Específicamente desde el año 2003 funciona allí este transfer, este vertedero ubicado al lado del río Osama. Sin embargo, el 24 de junio, el presidente de la sala capitular, el presidente del consejo de regidores, Franklin Marte, pues envía un comunicado bastante extenso de, yo diría que lavándose las manos en este caso, explicando que el consejo de regidores no había aprobado el uso de suelo y que por ende no, no hay por qué adelantarse, pues a dar un anuncio de que si sí se iba a instalar esta planta, que si no se va a instalar y entre otras tantas informaciones que se generaron para querer justificar la falta de responsabilidad de liderazgo del ayuntamiento de Santo Domingo Este. Que ustedes saben la cantidad de empleados que asumió y que incrementó su nómina. Yo aquí lo comenté en un, hace un mes y algo atrás. El 28 de junio, pues el alcalde, cuatro días más tarde, vuelve a hacer el anuncio de que se va a instalar esta planta industrial que va a sustituir el transferro vertedero ubicado al lado del río Osama. Y como ya dije, esto ustedes saben que está allí desde el año 2003. Sin embargo, no se ha pensado en las zonas protegidas ni en las fuentes acuíferas del país. Cuando esta persona, que es el alcalde de Santo Domingo Este, hace este anuncio, vuelve a tener conflicto con la sala de regidores, con el consejo de la sala capitular. Y allí entonces es donde se queda en el aire, si se va o no se va a instalar esta planta de reciclaje de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El presidente de la república ha hecho lo propio. Porque hace exactamente una semana envía a Víctor de Asa, que es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Y allí también vi, porque están las fotos, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, el ingeniero Kelvin Cruz, el presidente de FEDOMU. Y estuvieron por allí anunciando que iban a ser, por indicaciones del presidente de la república, Luis Abinader, un relleno sanitario en Santo Domingo Este. Muchos pensaron que esto iba a ser la solución a la problemática, o a gran parte de la problemática que vive Santo Domingo Este con la cantidad de basura. Que definitivamente estoy segura que va a ocasionar problemas de salud. Entonces, si se ha intentado por todas las vías de buscar una solución a esta situación, que no es un tema personal con el señor Manuel Jiménez. Sería bueno que él deje de decir que hay una campaña de descrédito, porque nadie se estaría beneficiando de una campaña de descrédito hacia Manuel Jiménez. Este es un puesto electivo que él ganó con el voto popular de la gente. No es lo mismo que un ministro, un director, que si se realiza una campaña en su contra, pues puede ser destituido, removido y ser sustituido por otra persona. Entonces, lo primero que debe de hacer el alcalde Manuel Jiménez es quitar de su cerebro y de su boca ese pronunciamiento errado, a mi humilde juicio. Porque no se está queriendo dañar su imagen, ni mucho menos. Hay una campaña de descrédito, hay una realidad visible ante los ojos de todo el que quiera ir y comprobar. El que quiera ir, porque el que es de Santo Domingo Este sabe que lo que estamos diciendo es verdad. Hay una comunidad, Calero, que yo fui a hacer algunas fotos, que eso da pena. El hedor de ese espacio, eso es insoportable. Entonces, si usted entiende que es una campaña de descrédito, salga usted mismo y empodere a un medio para que haga una transmisión desde allí. O usted mismo desde la cuenta del ayuntamiento, haga un live y demuéstrele a la gente que eso es mentira. Que es un grupo que se está inventando esto. Porque yo estoy segura que el que nos está escuchando y nos está viendo en Santo Domingo Este, sabe que esto es una realidad. Y que se le ha salido de las manos la cantidad de basura en Santo Domingo Este. Ayer él estuvo diciendo a las personas que no se desesperaran y que produjeran menos basura. Esto cae bastante mal. Entonces, estas 1.500 toneladas diarias de basura que van al vertedero Duquesa y que no se están recogiendo debidamente, usted lo sabe. Debe de buscársele un bajadero. Por todo lo anterior que he dicho y he hablado desde el 14 de junio hasta la fecha, julio 20, entiendo que esta es una solución que debe darle el Presidente de la República interviniendo. Entiendo que es la única forma de solucionar la basura en Santo Domingo Este es que el Presidente de la República intervenga vía medio ambiente, vía salud pública, vía la institución que él considere. Pero no puede permitir el Presidente de la República de que en Santo Domingo Este salga un brote de dengue. Salga un brote de enfermedades que son provocadas por la cantidad de basura que están en ese municipio. Un municipio grande, pero un municipio por el que Manuel Jiménez presentó muchas promesas. Entonces, si él no tiene la capacidad como ayuntamiento de generar soluciones, que solicite ayuda al Presidente de la República, a las diferentes instituciones. Pero no puede seguir excusándose una persona que fue electa para llevar soluciones con excusas tan vagas como que generen menos basura, como que es una campaña mediática en su contra. Porque mientras él está haciendo este tipo de pronunciamientos errados y que molestan y caen mal a las personas que viven allí o a los que nos hemos tomado la molestia, aún viviendo en el centro de la ciudad, de ir a ver la realidad de ese municipio, caen muy mal, alcalde. Porque es una realidad que usted quiere esconder con un dedo y no se puede. La cantidad de basura, que yo no creo que sean 1500 toneladas que se estén ahora mismo dejando en las calles, porque se están dejando en las calles por varios días la basura. Y los animales están removiendo esa basura, ocasionando aún más caos del que hay en Santo Domingo Oeste. Entonces, si usted tiene que buscar camiones prestados, si usted tiene que ir a personarse donde el presidente Luis Abinader debe de hacerlo, y si usted entiende que no necesita de su apoyo, entonces la única salida es que el presidente intervenga en Santo Domingo Oeste. Que el presidente asuma la responsabilidad de la recogida de basura en Santo Domingo Oeste y que ya decidan más adelante qué va a pasar con el alcalde Manuel Jiménez. Pero no podemos seguir haciéndonos los graciosos diciendo que hay que generar menos basura o que simplemente pues hay que esperar y darle la tregua necesaria a un municipio que está repleto de basura generando enfermedades y en una realidad como la que tenemos de COVID. Entonces, hay que intervenir a Santo Domingo Oeste, ya que él se ha hecho el sordo y ha dejado de lado la ayuda que le ha brindado. Hace una semana, Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal, estuvo allí y él no le dio seguimiento a eso y él no quiere que se realice ese relleno sanitario en Santo Domingo Oeste. Entonces, presidente, intervenga este municipio, evite muertes, más muertes por dengue, evite situaciones que se salgan de las manos a un gobierno que está intentando hacer las cosas bien. Pero es importante que Manuel Jiménez deje de estar excusándose con estas palabras vagas e irresponsables diciendo que generen menos basura y que es una campaña mediática en su contra lo que tienen con Santo Domingo Oeste. Gracias por ver el video.